Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido de masoni. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción Clasificación científica Nombre científico Pseudotropeus de masoni, reino, animalia, filo, chordata, clase, actinopterygii, orden, perciformes, familia, ciclidae, ciclido azul eléctrico. Pez más conocido del lago Malawi entre los acuariófilos, tanto por su hermoso colorido como por ser un buna enano. Nombre es nombre común, de masoni, Pseudotropeus pombo enano, nombre científico, Pseudotropeus de masoni distribución geográfica. Especie endémico del lago Malawi, se puede localizar en la costa noreste entre Ndumbi Point y Pombo Rocks, en las costas de Tanzania. Hábitat viven entre grandes estructuras rocosas, que son azotadas con considerable intensidad por el oleaje, a poca profundidad 4 o 5 metros. Morfología tamaño Ciclido alargado de cuerpo fusiforme, frente inclinada y de pequeño tamaño en comparación con otros Malawi, Los machos alcanzan una longitud máxima de 8 centímetros, mientras que las hembras no superan los 6 centímetros, esto lo convierte en uno de los Pseudotropeus de menor tamaño, aunque es muy agresivo y territorial. Coloración La coloración es muy vistosa, rayado verticalmente, los dos sexos tienen el mismo color azul claro, que le cubre el cuerpo con 7 franjas verticales de color negro o azul marino, sus aletas, son azul marino casi negras ribeteadas de azul claro, existe otra variedad geográfica en las costas de Mozambique, que tiene 9 barras en lugar de 7. Dimorfismo sexual muy difícil de identificar sexualmente. Los machos y las hembras muestran los mismos colores a partir de los primeros meses de su vida. Los machos son generalmente más grandes en estado adulto, la más clara diferencia es que tienen aletas ventrales más largas. El sexo se diferencia por su comportamiento, el macho es más agresivo y territorial que las hembras, en algunos casos se puede notar que los machos tienen una coloración blanca alrededor de la boca, es debido al desgaste que se produce al escarbar en la grava. Su alimentación en la naturaleza es a base de algas, tanto verdes como marrones de las rocas, come también algunos crustáceos o moruscos, en el acuario fundamentalmente se alimenta de vegetales, lechugas, espirulina, alga nori, plantas naturales o papillas basadas en vegetales, cuyo contenido proteico sea mínimo, a tener en cuenta que la gelatina que se usa como aglutinante de estas papillas ya es proteína pura, esto es esencial para estos peces, ya que tienen el intestino muy largo, a fin de extraer toda la proteína de algo tan difícil de digerir como las algas y comen continuamente, cosa que también harán en un acuario, algo así como los mamíferos rumiantes, si se les alimenta con mucha proteína animal y encima de alto contenido en grasas saturadas, esto les provoca una enfermedad llamada malau y bloat. Tipo de acuario se necesita un tanque a partir de 200 litros, para un pequeño grupo, compuesto por un macho y varias hembras, pero para mantener un grupo grande de 2 machos y 8 a 10 hembras, se necesita un acuario de unos 400 litros. Decoración, requieren una decoración con abundantes esconderijos y cuevas para que se sientan cómodos, ya que pasan mucho tiempo en cuevas, la natación es siempre alrededor de las rocas. Coloque siempre sus cíclidos africanos en grupos de más de 4 por variedad, esto permite disminuir la agresividad individual de ellos, adicionalmente si en su acuario hay un problema de territorialidad marcada mueva las rocas y decoración, de manera de evitar zonas territoriales. Sin duda es un pez hermoso, que se deben tener en cuenta varios factores para poder mantenerlo. Condiciones del agua del acuario. Esta especie se adapta perfectamente a las condiciones del agua, siempre y cuando no sufran de cambios bruscos. Tiene que tener buena oxigenación, corrientes y una luz que fomente la aparición de algas. Temperatura. Entre 24, 0, 26, 0 o pH. 7, 7 a 8, 8, 8. Dureza del agua. 8, 20, o 8, 12, o cagua. Semidura o dura y ligeramente alcalina. Sociabilidad ciclido azul eléctrico o jpeg. Esta especie es muy curiosa, son agresivos, territoriales, evasivos, rápidos e interesantes, no hay otro embuna con más personalidad. Las hembras se pasan el día en las rocas de forma discreta y el macho vigilará a sus hembras, a sus algas y a su territorio, sin dar tregua. Quizás su comportamiento más característico es la manera que tienen de abrazar las paredes, rocas, cuevas y el substrato. Por una cierta razón, nunca expone su lado ventral para recorrer las rocas. Siguen su contorno, aunque esto signifique que tengan que nadar al revés. El Pseudotropeus de Masoni es un cíclidos muy agresivos y solo deben mantenerse con otros cíclidos africanos de tamaño similar, en espacios muy grandes pueden llegar a convivir con peces rápidos como barbus o cíclidos americanos. Reproducción pezovíparo, como todos los Pseudotropeus, el de Masoni es un incubador bucal maternal. De fácil reproducción en el acuario, aunque su agresividad aumenta considerablemente. Durante este período perseguirán a cada macho que haya en el acuario ferozmente y si el tanque no es bastante grande puede ocurrir hasta la muerte. El macho hace vibrar todo el cuerpo para seducir a las hembras y la atrae hasta el sitio elegido, dentro de sus dominios que previamente habrá preparado, puede ser el sustrato o una roca plana. Suelen aparearse después de un cambio de agua. Utilizan el típico cortejo en té la hembra deposita los huevos, que luego recoge en su boca y puede mantener un importante número de crías, el macho lanzará su esperma en su boca para fertilizarlos, esta operación se repetirá hasta que finalice la puesta. Una vez acabada la hembra abandonará la zona en busca de un lugar seguro y tranquilo para empezar la incubación, que durará sobre los 21 días. La eclosión tiene lugar a los 7 días y la suelta de alevines 21, los mismos inmediatamente empezarán a comer áligas, infusorios y artemía ya que se les puede dar la misma comida que a los adultos triturada. Aunque algunos alevines pueden salir adelante, si se quiere garantizar un mayor número de sobrevivientes, se puede aislar a la hembra justo antes de la suelta, pero en ese caso es recomendable intentar hacer el aislamiento tan corto como sea posible. Expectativa de vida su esperanza de vida es de más de 8 años. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Goa.